Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Esto es lo que decimos apoyados en la palabra del Señor. Nosotros los que quedamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que hayan muerto, pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar, después nosotros, los que vivíamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor, consolados pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad a los pueblos su gloria, sus maravillas a las naciones. El Señor llega a regir la tierra. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alegrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuando hay en ellos, aclame los árboles del bosque. El Señor llega a regir la tierra. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. El Señor está con sus hijos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suena de Simón estaba con fiebre muy alta y largaron por ella. Inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella levantándose enseguida, se puso a hacer reyes. Al ponerse el sol, todos cuanto tenían enfermos, con diversas dolencias, se los llevaban. Y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos, salían también demonios que gritaban y decían, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades. Pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Tú que nos haces comprender el amor y la misericordia que se manifiesta en Jesús, el Hijo de Dios, que sabe escuchar los corazones afligidos, para dar esperanza en momentos de dificultad. Que nos enseñas a tener fe, a confiar que lo imposible es posible. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos cómo el Señor sale de la sinagoga, entrará a la casa de Simón. El Señor Jesús es amigo de la gente, que sabe escuchar el corazón. Encontramos a la suegra de Simón, Pedro, que está con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. El Señor se inclina hacia ella, increpa la fiebre, y se le pasó. Ella, en ese momento de gratitud, coloca su corazón para exponerse a servirles. Y es aquí el significado de todo milagro, y de todos los milagros. El hecho de que ella se ponga a servir, no quiere decir solamente que ha sido curada de su mal físico. Indica una curación mucho más profunda. Él liberará realmente de aquella fiebre, y de aquel espíritu malo, que le impide servir y obliga a servirse de los otros para ser servido. La suegra de Simón, que en gratitud comienza a servir, así como el Señor Jesús, no dirá, yo soy en medio de ustedes como el que sirve. El servicio es un término cargado de significado en el Nuevo Testamento. Jesús es el siervo de Dios y de los hermanos, el justo que, por amor, se hace cargo de la debilidad de todos. Si el servirse de los otros es principio de una esclavitud recíproca, servir a los otros es principio de liberación. Lo primero, es la expresión del egoísmo. Lo segundo, de amor. En el servicio, el hombre llega a ser el mismo y revela a Dios de cuál es imagen y semejanza. Con la palabra servir, la iglesia primitiva entiende el amor fraterno concreto, no solo con palabras, ni solo con la boca, sino con obras y según la verdad. Esta es la característica específica y fundamental de Jesús, que Él dejó en herencia a sus discípulos antes de morir. También todos los otros milagros deben leerse como intervenciones que Jesús realiza para atraer esta liberación profunda. La suegra de Pedro es el primer fruto maduro del Evangelio. Encarna el Espíritu de Jesús y es el tipo de todos aquellos que seguirán su palabra. Es el Evangelio vivo donde percibimos el buen perfume de Cristo, que será a través del servicio. En el verso 40, no dirá cómo está el tiempo. A la puerta del sol, San Lucas a diferencia de San Marcos, nos habla de la noche. Lo indica como el tiempo entre el declinar el sol y la llegada del día siguiente. Así subraya la victoria del día sobre la noche. El cristiano ya vive definitivamente en el día después del sábado, el hoy, de la resurrección y de la victoria de Cristo, que ya se conoce el ocaso. En efecto, la noche ya ha sido derrotada porque ha llegado su hora, precisamente en el momento más oscuro que transcurre entre la agonía del huerto y la cruz. Ese sol que declina es casi el Mesías crucificado que se inclina sobre nuestras noches y las ilumina a todas. Se acercan muchas personas que tenían enfermos con diversas dolencias. Se los llevaron a Jesús y Él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían tú eres el Hijo de Dios. Vemos cómo el enfermo se acerca a Cristo o Cristo es conducido hasta el enfermo mediante la oración. Porque el Señor es compasivo, misericordioso, que sabe escuchar el corazón de aquel que le suplica. Es por eso que el Señor se acerca a cada uno de los enfermos y los cura imponiéndole las manos. En otras partes se dice que toca. La mano es señal del poder y la acción. Jesús es la fuerza de Dios en acción que se extiende, que se detiene y toca al hombre enfermo. Ese contacto, casi como una identificación con el enfermo. Es la misma salvación. Donde hay comunión con el Señor queda vencida la fuerza del mal. Ahora nosotros como pueblo santo de Dios tenemos el regalo de la Eucaristía siendo testigo de este gran milagro. Un pan en vino que se convierte en cuerpo y sangre y que el mismo Señor quiere habitar en el corazón de la humanidad. El texto también nos dirá que salían muchos demonios. Así como al llegar el sol huyen las tinieblas, así también donde llega Cristo, el mal huye. Reconociendo en la propia derrota su identidad. Por eso la fe no consiste solo en saber quién es Jesús, sino que es una adhesión del corazón, el anuncio de la salvación. Conocer el bien y no amarlo es propiamente la condenación, la incisión dolorosa entre la mente y el corazón, entre el conocimiento y la experiencia. El Señor Jesús que viene a dar a conocer la verdad, a liberar a los hijos de Dios de los demonios y darle sentido de la vida. Pero el Señor los increpa, no los deja hablar, porque los demonios saben quién es Jesús. Reconocen su poder y autoridad para expulsarlos de la vida de los hijos de Dios. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. En el Evangelio de San Marcos presenta la oración nocturna de Jesús. Casi aparta de él para subrayar que su victoria sobre las enfermedades y sobre el mal comienza el nuevo día. Después de ser liberado de la esclavitud, comienza el éxodo y el pueblo lo sigue. Pero la gente comienza a buscarlo, preguntar dónde está. Intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero esta es una tentación. Casi es como querer secuestrar la salvación. Jesús se sustrae porque la salvación no es posesión de algunos, sino que es un don para todos. Porque el Señor tiene que anunciar la buena nueva. Esta expresión indica la voluntad salvífica del Padre, revelada en las Escrituras, a la cual Jesús se adhiere con libertad, fiel hasta la muerte. Esa voluntad a la cual se adhiere se especifica ahora cómo evangelizar. Llevar la buena noticia al reino de Dios. Es la primera vez que en el Evangelio de San Lucas aparece la expresión reino de Dios, que se repetirá otras 37 veces. El Señor Jesús ofrecerá progresivamente la experiencia de él como un acertijo muy paciente. El Evangelio de San Lucas comunica a su lector la misma experiencia que de él tuvieron los discípulos, hasta identificar todos las líneas del reino de Dios con el rostro finalmente conocido de Jesús. El reino de Dios se identifica precisamente con Jesús, el espacio de libertad que Dios ha dado como un don a los hombres. Por eso los discípulos continuarán la acción de Jesús, anunciándolo y dando testimonio de él hasta los confines de la tierra. El Señor Jesús anuncia la buena noticia al reino de Dios. Expresamente para eso ha sido enviado por el Padre a todas las otras ciudades para que puedan encontrar la salvación, el sentido de la vida. La misión de salvación que nos muestra el Señor, bajo cuya luz la iglesia lee la propia. La misión de Jesús de anunciar esa buena noticia, de transformar los corazones y darle sentido a la vida, y que así podamos entender el servicio, el ayudarnos unos a otros como hermanos para que juntos veamos la gloria de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te da muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida, nuestro corazón, dándole el verdadero sentido a nuestra vida. Que enviaste a tu Hijo, el Salvador, que a través de la predicación nos anuncia el reino, la buena noticia, y que siente compasión de aquel que está enfermo. Hoy te pedimos para aquellos que sufren este COVID-19, por esta pandemia, o distintas enfermedades que hay en el cuerpo, para que con tu sangre preciosa, tu vida es a sanar, a limpiar también las heridas del corazón. De esas situaciones negativas que se pudieron vivir, de tristeza, de soledad, de angustia, de rechazo, bullying, maltrato psicológico, verbal, físico. Creo que el Señor viene a sanar tu vida, que puedas descubrir su amor, que te da esa identidad de Hijo, que también invita a perdonar a aquellas personas que te hicieron daño. El perdón no es fácil, pero en Cristo crea el sentido de la vida, así como Él perdonó en la cruz a sus verdugos, nos invita a perdonar. Y a través del perdón, encuentras el sentido de la vida, porque todas las cosas negativas que te han pasado, el Señor nos permite para ayudar a otros, para que puedan salir del error, de esas situaciones negativas que han llevado a la desesperación, a tomar malas decisiones, ir donde los brujos, cargar amuletos, practicar baños, riegos, que cada vez lo que hacen es confundir, destruir tu vida. O tomas un camino de escape, en los vicios, el alcohol, la adicción, la pornografía, o ser una persona que llena de heridas, buscas vengarte de los que te han hecho daño. Ese no es el camino. El Señor nos invita a experimentar la promesa del Padre, la luz del Espíritu Santo, para entrar en el corazón, transformar la vida, para recibir regalos que santifican nuestra historia, unidos al corazón de la iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, para transmitir el mensaje de salvación, para así cuidar el rebaño de Dios, que seguimos orando por las familias, que es el amor entre los esposos, llamados a vivir una vocación santa, a unir sus vidas desde el sacramento del matrimonio, para hacer bendición en este proyecto de vida. La familia como fundamento de la sociedad. Pedimos también por las parejas que ven en unión libre, para que tomen la decisión de unir sus vidas, que sepan la gran bendición a través del matrimonio, que es un llamado que Dios hace a la santidad. Pedimos por los matrimonios que sufren crisis, mentiras, infidelidad, dejándose llevar por sus debilidades y destruyendo a la familia. Que entregamos las naciones, los gobernantes, para que sepan asumir su compromiso de erigir una nación. Que dejen el engaño, la mentira, la ambición y que tengan cuidado de utilizar más los recursos que se les ha dado para ayudar a una nación, para crear fuentes de empleo, para fortalecer la educación y que sepan la gran responsabilidad de lo que es gobernar. De escuchar el clamor de una nación que los necesita en estos momentos de crisis económica. Que sepamos ser hermanos ayudándonos unos a ahora entrega a tu corazón tu necesidad. Son momentos difíciles que puedas estar pasando. Que el Señor te invita a orar para entregar tus pensamientos, tus emociones. Que no estás solo, que lo imposible será posible. Es creer, confiar, para dar pasos firmes en el camino de la fe. Porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No se te olvide, Dios escucha siempre el corazón. Es creer y confiar, reclamar sus promesas, que se hacen vida. Bendiciones del cielo. No se te olvide, seguime en las redes sociales. Padres y Franco, compartiendo los regalos del cielo. Madre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los regalos del cielo.